Se bebe dos y tres botellas la muchacha y no se emborracha, y no se emborracha Es mucha vaina buena esa mujer se engancha, ella es la chacha, ella es la chacha Se bebe dos y tres botellas la muchacha y no se emborracha, y no se emborracha Es mucha vaina buena esa mujer se engancha, ella es la chacha, ella es la chacha Antes con una copita de vino se volvía loca loca, que estaba viendo doble Y no se lo que paso, pero aprendió que ahora no le vemos ni una, no le vemos ni media Porque ahora es ella la que acuesta a todo el mundo Y ella sigue, en la fiesta sigue, y amanece como siempre, sin guayabo Se bebe dos y tres botellas la muchacha y no se emborracha, y no se emborracha Es mucha vaina buena esa mujer se engancha, ella es la chacha, ella es la chacha Oye princesa, sal a bailar, no llores por alguien que vale menos que te maquillaje Bueno mujeres, ustedes son las dueñas de la noche, a botella arriba Y con esto nos vamos, hasta diciembre y carnavales Porque las que beben, son las viejosas, y las que nos gustan a los hombres Y en el VIP de mi corazón, William Rico, y mi diva Yeslum, aquí me tienen Te bebe dos y tres botellas la muchacha, y no se emborracha, y no se emborracha Es mucha vaina buena esa mujer se engancha, ella es la chacha, ella es la chacha Sabrosa está la muchacha, y no se emborracha, y no se emborracha, y no se emborracha Y no se emborracha, y no se emborracha, y no se emborracha Colombia, mi cariño para ustedes, y se respetan La, 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 la